Ay que susto Oye Ah Me acompañan a farmear dos abejas mamadas ¿Te faltan o que las vas a vender? Si me faltan dos mamadas y ya esta Hola Osea Esta muy dificil el nombre Algodon de, me faltan dos Algodon de miel Dos Que te las sueltan las abejas que son grandes Y tienen musculos muy muy grandes también Si conturbamos